Bienvenidos a Deporte Femenino. Real Sociedad ganó la Copa Brito 2011. Al derrotar a Tuzas 2 a 1. Después de los comerciales, vemos las imágenes del partido. Total Insurance. Aseguranzas desde 39 dólares al mes. Aceptamos todas las licencias. Y para tu comodidad, también abrimos los domingos. Total Insurance. James Furniture. Tiene todos los muebles que su familia necesita. Juegos de sala, comedor, living, literas y colchones. Con nuestro sistema de crédito, todos califican. 770-771-2944. Lo esperamos en Plaza Azteca y Santa Femol. Si ha sufrido un accidente de carro, resbalones, caídas, lesiones en el trabajo, violencia doméstica o tiene cita por DUI, llame al abogado Michael Carroll. 678-473-9472. ¡Gracias! 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 Platicamos con las campeonas de la Copa Rito 2011, que muy emocionadas por el título así respondieron. Para mí este triunfo es muy importante, imagínate después de dos torneos anteriores llegar a la final y no poder ganar, yo sabía que este era el tercero o el último como decimos y lo jugué con todo para poder llegar aquí donde estamos, la final. Sí, la verdad que siempre hemos jugado juntas y como ya nos conocemos, nos conocemos muy bien y tratamos de jugar en equipo para poder llegar a siempre a la final. La verdad es algo muy importante para mí este triunfo, creo que va a ser el primero y el último porque no sé cómo vayan a ser los torneos siguientes, creo que hay equipos muy buenos la verdad y sí, sí, la verdad que sí hay mucha competencia, pero la verdad me siento muy feliz. La verdad sí, creo que esta era la revancha y si no era hoy no era nunca, la verdad que me siento muy feliz por eso, ganarle al campeón del año pasado, muy feliz la verdad que sí. La verdad aquí está, mira, a mi hijo que siempre está conmigo. Antes de venir acá dije que le iba a dejar mi triunfo a mi hijo y a mi mamá, que está bien lejos de acá. Pues para mí desafortunadamente el año pasado no estuve con mi equipo, pero pues este año la verdad que ellas querían venir a salir a darle el todo y pues estoy muy feliz que pude estar con ellas para poder vivir ese momento con ellas. ¿A quién le dedicas a ti? Yo, a mi hijo, a mi Sebastián. A mí, el equipo fue bueno, jugaron bien y atacaron bien y nosotros siempre le echamos ganas y el triunfo, gracias a Dios, fue de nosotras. Pues significa mucho para mí, sabiendo que mi papá fue un profesional y a mí, ahí le eché más ganas para agarrar al nivel que él agarró a jugar en el profesional en Salvador. Y pues tuve la experiencia y me fue muy bien. La verdad bien contenta, creo que el equipo lo merecía, lo merecíamos desde el inicio y la semifinal estuvo peleada como vimos, lo merecíamos más que nada. Y pues se dio, se dio, gracias a Dios, gracias a Dios, fue un partido muy cerrado, se dieron cuenta, pero la justicia más que nada también estuvo como debe de ser. Sí, en lo personal tenía una espinita ahí clavada, el año pasado nos ganaron por penales, entonces quería ganar en la cancha, no en penales porque tú sabes, recordar es vivir. Pero, no, gracias a Dios, yo soy una cancha y gracias a mis compañeras, la verdad estoy muy orgullosa de todas las compañeras, el grupo, el grupo, el coach, todos los asistentes, todos, estoy muy contenta. Y gracias a ellas, al esfuerzo de ellas, la porra, mi familia, mi familia es bien importante en todo esto también. No, más que nada la unión, la unión hace la fuerza.